Evita también estaba empecinado en poner travestis, ¿no? Empecinadísimo. Y parece que ese es el camino del éxito de la derecha, ¿no? O sea, mucho travesti, mucho travesti, hasta que gobierne la derecha todo el continente. Y lo lograron, así que... ¿Qué te parece? Son unos grandes ideólogos de izquierda. Mirá vos.